Bienvenidos a un nuevo vídeo de RutaCervecera.com. En esta oportunidad vamos a hacer un review de la cerveza Pichuante, que es de Lolol. Lolol queda por lo que yo estoy viendo aquí en Google Maps, entre Curicó, San Fernando, hacia la costa y hacia la costa está como entre Pichuquien y Pichilemo. Y bueno, esta cerveza entonces es una... dice acá La Chola, claramente es una cerveza oscura, cierto, dice aquí sabor único, voy a leer lo que dice la etiqueta, dice registro SAC, aparece el número, dice mayo 2009, es decir, esta cerveza existe desde el 2009 probablemente, dice producción basado por Humberto Pichuante, los aromos 245, Lolol, 100% artesanal, después dice acá 5.1 grado de alcohol hecho en Chile, sin filtrar, ingredientes, cebada, malteada, lúpulo, levadura y agua. Ahí está entonces la cerveza Pichuante. Entonces veamos qué tal esta cerveza. Esta, bueno, este fue un regalo de mi padre que me regaló esta cerveza, me la tenía guardada. Si es La Chola significa que probablemente sea una Stout, puede ser una Porter. Acá, bueno, podemos ver que está bastante carbonatada la cerveza, tiene alta espuma y veamos entonces, bueno, de color claramente sin filtrar. No puedo yo ver, cierto, de aquí al otro lado, digamos, del vaso de la copa. Un color marrón, marrón oscuro. Veamos el aroma. En aroma se siente una leve acidez. Se siente también un poco de malta, pero muy a lo lejos, digamos, muy detrás está la malta. Aquí abajo un poco la espuma. También se siente un poco de lúpulo entre herbal y floral, pero muy leve. Yo podría decir que el aroma que predomina, aunque los otros aromas que hay tampoco son tan fuertes, por lo tanto, como que está bien balanceado, digamos, algo de malta oscura, algo de lúpulo, herbal y floral, y con esta acidez, digamos, que se siente entremedio. Vamos a probarla. Yo me imagino que en sabor también va a estar un poco así. Aquí pueden ver el color. La malta, lamentablemente, no se le siente la malta. Se siente así levemente como quizás con una cebada oscura, de especie como de stout. Se siente un poco como chocolate oscuro, pero muy, muy sutil. Pero sí también se siente como algo terroso. Y esta como leve acidez también que se está sintiendo acá. Sí, se siente como esta leve acidez. Se siente lo terroso. Se siente levemente con chocolate. El té también es un poco de amargor. También tiene una cierta atringencia y un final levemente ácido y astringente y muy corto, digamos. Básicamente uno sabe si la cerveza, al no saber de qué estilo es, es difícil, digamos, poder asimilarla a algo concreto. O sea, solamente sabemos que es una cerveza oscura. La cerveza oscura puede ser, digamos, una Lager, puede ser una Bock, por ejemplo. Puede ser una cerveza oscura, por ejemplo, puede ser una Bitter, puede ser una Stout, puede ser cualquier cosa, digamos. O sea, al que sea oscura la cerveza no nos dice mucho, a menos que sepamos qué estilo es. Pero aún así, esta acidez que tiene esta cerveza no debería estar. Se le siente también un poco como a vegetales cocidos, que es uno de los defectos, digamos, que se produce también durante la cocción del mosto. Y claro, está este terroso, digamos, que se siente de fondo. Yo creo que, bueno, Humberto Pichuante tendría que poner ojo ahí en el proceso de elaboración. Quizás también especificar bien en la etiqueta qué estilo es, porque la chola no indica mucho, digamos, quizás solamente el color, pero efectivamente es un sabor único, pero es un sabor único, diríamos, que un poco para mal más que para bien, ¿cierto? Esta acidez no debería estar en la cerveza. Y bueno, nos pedimos entonces este pequeño review. Gracias por el regalo, pero lamentablemente la cerveza no cumple, digamos, con lo mínimo que saque. ¿Qué debería uno esperar de una cerveza con buena tomabilidad? Que sea agradable, digamos, de tomar y que uno pudiera disfrutar. Pichuante, a seguir, digamos, trabajando en sus procesos. Y nos vemos entonces en un próximo review de rutacerecera.com. Saludos. Por favor.